Muy buenas tardes, nos encontramos acá en el Omar Osperdute, un partido que finalizó un 1 a 1 ante San Miguel de Buenos Aires. Vamos a ver la reacción de los hinchas, ¿qué te pareció el partido? No, lindo, lindo, nomás que bueno, no tuvimos la suerte, pero estamos jugando con el cuarto, así que vamos nomás. ¿El arbitraje qué te pareció? No, malísimo, malísimo el arbitraje, malísimo, pero bueno, estamos en carrera. Bueno, muchas gracias. Bueno, como decía, un partido que finalizó un 1 a 1, vamos a seguir con la reacción. Hola, ¿qué te pareció el partido? Un Maipú desdibujado, la verdad que necesitamos para la próxima temporada figura a nivel del torneo. Muchas gracias. Bueno, a los minutos 55 abrió el marcador el jugador número 10, Gaitán, y cuatro minutos después, al minuto 59, marcó la diferencia y dejó en un empate un 1 a 1 el jugador Villegas, y en el próximo partido Maipú visita a Quilmes. Buenas tardes, ¿qué te pareció el partido? Bien, me gusta poco, me gusta poco. Bien, el arbitraje. Bien, bueno, los hinchas se van con muchas emociones, claramente el arbitraje, había muchos hinchas que no estuvieron a favor, que no les pareció lo que se les cobró y demás. Bueno, vamos a seguir con la reacción. ¿Qué te pareció el partido? No, jugamos muy bien, jugamos muy bien, pero creo que falta un poquito de huevo, hay que aguantar un poquito más, no puede ser que estemos 55 minutos para hacer un gol y al minuto y medio no empate. Hay que poner un poquito más de huevo, loco. No es mala suerte, vamos cruzados, loco, que se puede, vamos. ¡Arriba rojo! ¿Qué les pareció el partido, chicos? Chombi, pongan huevo, jugadores. Bueno, como decíamos, muchas reacciones. Vamos a seguir con la reacción. Hola, ¿qué te pareció el partido? Que volvimos a Nacional es un sueño cumplido, nosotros cumplimos un sueño hace tres años, el 31 de enero del 2021, nosotros ya somos felices, viniendo a la cancha todos los domingos somos felices. Y para Gutiérrez, porque he visto que se acuerdan mucho de nosotros, Gutiérrez, nosotros no nos acordamos, ustedes se van a morir en la liga, aparte, nos vemos, siguen intentándolo. Aguántame, pongo un saludo para mi abuelo y mi abuelo. Muerto, cele. Bueno, vamos a seguir con un poco de la voz femenina. Bueno, nos animan las chicas. Bueno, vamos a seguir con la reacción. Aguante, Maipú. Arriba Maipú, culiao. ¡Arriba Maipú! No importa el resultado, no importa, porque nosotros tenemos vida, seguimos en competencia, en el torneo nacional. Chau, ustedes, no volvés más, volvés a la liga, jugá con Beltrán, peso. Bueno, vamos a seguir con la reacción. Aguante, Maipú. Gutiérrez, burro, jugá con Guaymayer. A la pija Gutiérrez. Bueno. Aguante, Maipú. Que se vayan todos, que no quede ni una. Aguante, Maipú. Llega el reco y aguante, Maipú. Bueno, muchas reacciones. Vamos a ver si alguna voz femenina se anima a hablar. Aguante, Maipú. ¿Qué te pareció el partido? Mirá, vinimos en el segundo tiempo el partido, así que vimos muy poco, pero lo otro lo escuchamos ahí por la radio. Bueno, muchas gracias. Hola, ¿cómo te va? Una pena, no se dio. Merecíamos el triunfo, pero bueno. Un saludo para la familia Márquez. Vamos, Cruzado, vamos que se puede, vamos, vamos. Amiga, la siento una banda. ¡Adiós, Maipú! Usted sabe. ¡Adiós, Maipú! Tenemos más chances de ganar. Saludos para el CL, no existe más el CL. Siempre empatamos. Algunas personas se olvidan que este equipo viene a perder siete fechas, ¿sí? Mirá dónde estamos ahora. Bien, bueno, muchísimas emociones, como habíamos dicho, un partido que fue pareja. Muy bueno, ¿eh? ¿Qué te pareció el partido? Próximo partido contra Quilmes. Ustedes son con el Mario Melasco, ¿sí? Claro, sí. Yo lo sigo, la otra vez fui a la cancha de los jugadores, ¿sí? ¡Aguante, Maipú! Vamos a seguir. ¿Qué les pareció el partido? ¿Alguna? ¿Alguna? Yo lo sigo en Juntini. ¡Ontauchuque no juega, hermano! ¡Ontauchuque se va, hermano! ¡Ontauchuque se va, hermano! ¡Onta Maipú! ¿Qué te pareció el partido? ¿Ontauchuque no te gustó, no? No, no me gustó como jugó, pero bueno, uno a uno. Pero, ven, ya estamos ahí. Vamos a ganar los tres partidos. Por los menores se llevan un empate. Sí, un empate. El próximo partido contra Quilmes, ¿cómo lo ves? Sí, vamos a ganar, ya, si no pasa nada. Los tres lo ganan, Maipú. Bueno, muchísimas gracias. Como siempre, el arbitraje afectando a los equipos mendocinos se vio reflejado en el partido de ayer y también se ve reflejado en el partido de hoy día. El arbitraje, como siempre, está afectando actualmente a todos los equipos de Mendoza. No puede ser que no cobren lo que tendrían que cobrar. Vamos a seguir, entonces, con la acción de los hinchas. Un saludo para toda mi familia, para mi mamá, para mi papá. ¡Y aguantame, Maipú! Saludo para el pronincio, a mi novia y a mi familia. Bueno, muchas gracias. ¿Qué les pareció el partido, chicos? Empató, Maipú. Saludos a mi tía Meli y a mi abuela Marita. Empató uno a uno. Pero sí, hay que seguir alentando. ¡Aguantame, Maipú! ¿Qué te pareció el partido? Estuvo medio flojo, hay que ponemos huevos, Maipú. Bueno. Bueno, vamos a seguir. ¿Qué te pareció el partido? ¿Qué te pareció? ¡Aguante, Maipú! ¡Aguante, Maipú! ¡Aguante, cruzado! ¡Aguante, Maipú! Bueno, como había dicho, muchas emociones. ¡Aguante, Maipú! ¡Aguante, Maipú! ¡Aguante, gimnasia! ¡Aguante, Maipú! ¡Aprendan a marcar un resultado! ¡Aguante, plaítanos! ¡Aguante, Maipú! ¡Aguante, maipú! ¡Aguante, maipú! ¡Una lágrima! ¡Sos Gutiérrez! ¡Sos una lágrima, Gutiérrez! ¡Una lágrima! ¡Sos pecho frío! Allí va Maipú, Gutiérrez, en una casa armada, 11 muertos, ¡todo! Bueno, vamos a seguir. Chicos, ¿qué les pareció el partido? Maipú, primer tiempo bien, segundo tiempo mal, flojo. Los centrales otra vez. El mismo gol que no hacen en Iban Ferro, lo vuelven a hacer acá. Le comen las pásas al central. ¿El arbitraje? Ah, bien, el partido se jugó bien. Y de vuelta, Maipú, como te repito, los centrales muy mal. Bien, bueno, muchas gracias. Bueno, muchísimas emociones, positivas, negativas. Por lo menos, como decía, por lo menos hoy día se llevan un empate. Maipú en el próximo partido visita a Quilmes, aún quedan cuatro fechas. Así que, bueno, la ilusión del hincha, obviamente, sigue intacta. Chicos, ¿qué les pareció el partido? ¿Algunos se animan a hablar? No. Bueno, están saliendo las últimas personas del estadio, Omar Esperduti. Un partido, en el primer tiempo, estuvo bastante trabado. Fue un igual-igual entre Maipú y San Miguel. Y en el segundo tiempo, Maipú estuvo un poco más arriba anímicamente. Pero deciden que el sele es un puto y va a morir en la liga, nada más. Es lo único que hay por decirle. Chicos, ¿qué les pareció el partido? Lo mismo que el chico, que el sele muere en la liga. Bueno, muchas gracias. Bueno, seguimos esperando alguna salida de los hinchas, como les comentaba. En el segundo tiempo, Maipú, para mí en lo personal, entró mucho más mejor. Luego del primer gol que convirtió Maipú a los 55 minutos, cuatro minutos después, San Miguel logró poner el 1-1. Y bueno, vamos a seguir con las últimas personas que están saliendo al estadio. Chicos, ¿qué les pareció el partido? Bueno, muchas gracias. ¡Aguante Maipú! Vamos a seguir buscando alguna o femenina. Chicas, ¿qué les pareció? No, pero no voy a... ¡Aguante Maipú, nada más! Bueno, muchas gracias. ¡Aguante Maipú! ¡Aguante Maipú, culiado! ¡Aguante Maipú! Bueno, vamos a seguir buscando algunas reacciones, a ver quiénes se animan a hablar. Pero bueno, la ilusión del hincha aún sigue. Vamos a seguir buscando. ¿Qué te pareció el partido? Perfecto, perfecto. Gracias. Hola. ¿Qué te pareció el partido? Estuvo ahí bastante. Tuvimos el manejo de la pelota. Y estuvieron una sola nomás para mí. Desde el punto de vista mío. Y creo que... Parecíamos ganar. Teníamos mucha ventaja. Ahora creo que son cinco equipos que han quedado con 35 puntos. Así que bueno, a seguirla peleando. Nos nos queda otra que seguir alentando. Y esperar que el equipo reconozca que hay dificultad y que tiene diferencia a lo que nosotros teníamos el año pasado, ¿viste? Que era un equipazo. Bueno, este es un equipazo, pero todavía no notan la falta que le... Necesito para mí que es un referente, un protagonista, uno que lo incentive, que lo levante. Y aguante Maepu y nada más. Me alegro que sigan viniendo. Al Mauro decirle que no se pierda, que no le hagáis miedo por el partido pasado. Pero bueno, eso lo he editado. Bien, bueno. Muchísimas gracias. ¿Cómo te Maepu venís, compañero? ¿Qué te pareció? Bueno, muchos hinchan nos animan a hablar. Hay muchísimas emociones. Yanni, te consulto. ¿Cuántos minutos vamos? Bien. Bueno, vamos a seguir buscando. ¿Qué les pareció el partido, chicos? Empatamos. Bueno, muchas gracias. Bueno, por lo menos Maepu se da con un empate. Muchísimas emociones los hinchas. Algunos con sensaciones positivas, otras no tanto. Chicos, ¿qué les pareció el partido? A la teja, amiga, bonita. Bueno. Bueno, muchísimas gracias a todos los que están del otro lado por escucharnos. Estamos junto al equipo Mauro Velasco. Mi nombre es Yanni Martínez. Me encuentran en las redes sociales así. Muchísimas gracias. Gracias a todos por prenderse. Y bueno, vamos a seguir viniendo. Y un saludo a todos los que están del otro lado. Y muchísimas gracias por escucharnos.